Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Olarten, este es su canal, con toda la información, comentarios, anuales y entrevistas, transmisiones de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, suscríbanse, activen la campanita, van a tener la mejor información, los premios también, los análisis. Sencillamente ustedes entran a un en vivo, cuando YouTube les avise que hay sorteo, contestan una preguntita ancha, digan, recuerden que nos ayudan a nosotros con un like, me gusta, me gusta, me gusta este video, compartiendo el canal y también compartiendo el video. Bueno muchachos, América logró algo que hace tiempo era impensado, un reencuentro europeo y tener en su nómina jugadores europeos, en el sentido de experiencia europeo, no nacidos allá, pero con experiencia europeo, uno sí nació en Europa, que ya les vamos a contar cómo es. Dos jugadores que fueron compañeros en la Roma. ¿Cuánto tiempo jugaron juntos? ¿Cómo les fue? Yo les dije hoy, yo les pegué por ahí en las redes, en el grupo, en el Twitter, en el grupo, en la página de Facebook, una foto de lo que está haciendo el América del Medio hacia adelante. Y les digo una cosa, es una locura. Si teníamos gente, ahora tenemos más. Si es porque llega Ibarbo, imagínense, llega Ibarbo, llega este muchacho Jader Quiñones, que viene precedido de muy buenas cosas, buenos comentarios, referencias, y se sigue sumando gente, ahora se recupera Falca otra vez. ¿Ah? No. Mejor dicho, yo tengo unas ganas de verlo jugar rapidito, rapidito. ¿Ok? Y bueno, América anunció el jueves la llegada de Héctor Ibarbo, inesperada. Hoy vamos a estar desde las 7.45 con el en vivo del partido América Femenino contra Santa Fe, la finalísima, y vamos a ganar. Acompáñenos, vamos con todo por esa tercera estrella. Y se anunció ayer la llegada de Ibarbo, hicimos un en vivo acá en el canal, un poco de gente conectada, muchas gracias, excelente. Va a jugar con la camiseta escarlata, ya, y muchos quedaron sorprendidos. Y fue chistoso, yo les los contaba ayer. La parcialidad de Ibarbo nacional, enojada que porque Ibarbo llegaba a la América. Y muchos hinchas de la América, enojados porque se contrató a Ibarbo, que tiene pasado de nacional y ganó la Copa Libertadores con Nacional. Todo uno se queda, ah, ya, respetuosamente. Estuvo un año, básicamente, sin equipo. Siete temporadas en el fútbol japonés. Y ahora llega a unirse a este proyecto de Lucas González. Su último partido, yo se los dije, fue en junio del 2022 en Japón. Ok. De ahí, 33 años, no es un jugador viejo, viejo, viejo. No ha tenido así lesiones tan, digamos, que graves y tuvo una de ligamento cruzado. Pero se recuperó bien, sin problema, ya. Y el tema es que el propio preparador físico, Carlos Tavares, que está ahoritica en Águilas. Que era el preparador físico de Águilas. Dijo, y nos lo contaba a Tulio ayer, yo se los contaba. Estaba en el envío, que estaba en excelente nivel físico. Ustedes saben, él fue el preparador físico de Águilas. Y Eibarbo, perdón, estaba entrenando allá desde enero, ya. Y que era desde febrero, que era un talento que no se podía desperdiciar. Entonces, hay que recordar por qué se da su llegada a la América, muchachos. Y hay que hacer historia. Eibarbo jugó cuatro temporadas en el fútbol de Italia, muchachos. Cuatro. Cagliari tres años, y luego estuvo en el Roma, ya. Luego de que estuviera en la Copa del Mundo Brasil 2014 con Colombia. Él jugó ese partido entre Japón, ¿recuerden? Jugó un par de partidos también en 2015 y 2016 allá, en Roma. Y de ahí salió el Watford de Inglaterra. Ahí jugó muy poco y terminó en Grecia. En ese par de partidos que jugó, pues estuvo jugando con nuestro gran Iago Falke, muchachos. O sea, que a mí no se me hace extraño también, que en este caso, a el propio Iago Falke le hayan preguntado por Ibarbo, ¿ya? Por Ibarbo. Entonces, eso me parece muy importante. Porque seguramente Iago digo, miren, yo lo conozco, entrené con él, jugué. ¿Ok? Y después de ocho años, y de una forma que yo creo que ni Falke ni Ibarbo pensaron que se volverían a ver las caras, están compartiendo aquí. Desde el día uno, o sea, desde hoy está en pretemporada, Ibarbo y Falke se está recuperando una lesión. Ya, probablemente en septiembre puedan jugar juntos otra vez y tener esa revancha de jugar más partidos y que no se dio en Roma. ¿Ok? En más partidos. En el caso de Falke, él compartió con varios jugadores colombianos. Yo les voy a dar el datico acá. Él estuvo, cuando estuvo en Europa, Andrés Tello en el Benevento, Christian Zapata y Kevin Angudelo en el Génova, Víctor Ibarbo en la Roma, ¿cierto? Johan Mojica en Rayo Vallecano y Víctor Zapata en el Tottenham Sub-21 en el 2012 y 2013. Ojalá que estos dos se junten, es que eso es lo que yo les digo. O sea, eso es un lujo, tener jugadores. Ahí vemos a Falke celebrando y todo en el partido del Clásico que la rompió. Estos dos jugadores, hermano, yo espero que vengan, la rompan, que de verdad nos muestren todo ese fútbol que tienen para dar y que la saquemos del estadio con ellos y con todo ese poderío que tiene América. Porque si algo tiene América, si antes tenía pólvora para hacer goles, para marcar y todo, ahora tiene mucha, pero mucha más. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, muchos me han preguntado y me preguntaron ayer en el envío que hicimos sobre la llegada de Ibarbo y las otras posiciones, tranquilos muchachos, América está buscando. Ok, no se preocupen, que América se va a seguir reforzando. Leo sus comentarios sobre lo de Ibarbo. ¿Qué creen? ¿Va a ser buena pareja con Falke? ¿Veremos una mejor zona ofensiva con esta llegada y con la de Jair Quiñones? ¿Dónde ubicarían ustedes Ibarbo? ¿En el medio medio como media punta o como extremo o como centro delantero? Bueno, leo sus comentarios. Recuerden, si les ha gustado el video, de una vez un like, me gusta, me gusta, me gusta. Compartir el video, compartir el canal y seguir nuestras redes. Nos encuentran en Facebook, en el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali. Twitter, arroba la mechita11 y arroba Jairo Olartes. No siendo más, muchachos, me despido. Les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.